Hola a todos los miembros del grupo piratas, antes de empezar el video tutorial, quiero agradecer a unas personas, que hicieron posible, la creación de este nuevo programa, y que será de utilidad para los del grupo. Gracias a Tassel Jodón, que hizo posible ampliar mis conocimientos, dándome al fin el acceso a un panel de administrador, ya que en varias oportunidades, se lo pedía a algunas personas y me lo negaron rotundamente. También quiero agradecer al Tetris que me liberó de una promesa que hice a un amigo, dándome el material que necesitaba para estudiarlo y compartirlo con los del grupo. También quiero agradecer a Alejo, quien me mostró un dato que necesitaba escrito en la frase aquí los datos viajan en texto plano, lo cual me dio luz sobre qué método utilizar para la creación de este programa. También agradecer a la traviesa, que nos estuvo apoyando, en todo momento. Aún así le aclaro algo al amigo el cual me proporcionó un archivo, y me hizo prometer que no se lo diese a nadie, que jamás di el archivo que me dio absolutamente nadie, como lo prometido, más bien pedí al amigo Tetris que me lo proporcionara, y así poder compartirlo, cumpliendo yo así mi promesa de no darle el archivo que me pasó a nadie. Entonces como diría el capitán Jack Sparrow, Y bien, aclaradas las cosas, ahora si seguimos con el video tutorial. Y pues, este programa tiene dos archivos, uno es un fichero de texto, el cual podremos editar las variables utilizadas, para adaptar el programa a cualquier servidor. El otro es el programa EXE, el cual necesita como recursos básicos, tener Internet Explorer actualizado, y con el plugin de Flash instalado correctamente. Para iniciarlo una vez abierto el programa, basta darle click en el icono de la rana pirata, y empezará a cargar según el host que se le haya configurado en el archivo de texto ya mencionado. Bien pues les explico este programa, les cargará con la opción pateo y muteo, el cual se les activará solo si poseen VIP. Esto funciona en otros chats, no en el chat.net, aún no porque está en desarrollo. Aclaro también, que en este programa, no utilizamos programas externos como WPE, ya que esto va contra mi ética de programador, tampoco utilizamos ningún tipo de filtro, ni cosa ajena a nuestra inventiva. Este programa es creado en base a código limpio, sin utilizar recursos ajenos, salvo, el mismo programa FlashChat, el cual es controlado directamente por nuestro programa. Bien, ahora les enseñaré una de las capacidades habilitadas de este programa dentro del chat.net. Para esto ingresaré otro nick desde Xtrome. Una vez dentro, haré que el sistema me silencie, violando la seguridad del sistema, y listo. Una vez que el sistema me silenció, aún este programa me permite enviar susurros, que por cierto no tiene límites de tiempo, puedes escribir tan rápido como quieras. Este programa no tiene las alertas activadas, por lo que no te detendrá si envies spam. También te permite mantener una conversación privada, así tú te salgas de las salas. Y como les dije antes en este caso, no existe el letrero de restricción, usted puede escribir mucho más rápido, y que he reducido el intervalo de envío de texto de 1000 a 100. Ahora vamos a probar el pateo en otro chat, en este caso lo probaré en el ritmo son latino, ya que configure el servidor para lo mismo en su archivo de texto. Bien ya he metido el nick de piratas dentro de la sala, y ahora meteré mi nick con VIV desde el programa. Y como les había dicho, teniendo VIV desde el programa, bastará con elegir el nick, seleccionamos patear y listo. Bueno esto fue todo, seguiremos desarrollando este programa y les iremos mostrando los avances. Ahora vengo yo, esto va para el subnormal que me escribió en Youtube, diciendo que es hacker, y que me citó en el chat.net, diciendo que es experto en... Bueno nunca escribió en que es experto. Pero supongo que es experto escribiendo pendejadas, amigo buscate una vida, y si vas a hacer algo, hazlo. Pero te digo que no hay filtros para patear en el chat.net, y sinceramente nosotros estamos más cerca de obtener el pateo allá, que el que a ti te regalen un puto filtro, para que lo uses en WP, así que me cago en tus fantasías saqueras, ya chingar a tu puta madre.